Tenemos esta especie de rebanada gruesa que nos dice que es infinita en dos direcciones, es decir, es infinita en la dirección de la corriente, que veis que sale hacia afuera del papel, como indica aquí dentro, y luego es infinita lateralmente. Y nos piden calcular el campo magnético que ejerce este cable, que tiene esa forma plana, en un punto que dista un cuarto de centro de la placa. Ves que el espesor es D, luego un cuarto de D es justo aquí dentro. Bien, como luego en el segundo apartado nos va a pedir qué está pasando sobre este circuito, nos va a pedir la fuerza y el momento que ejerce sobre el circuito, bueno, pues yo voy a calcular el campo adentro y el campo afuera. Entonces, como siempre, hay que hacer un plan. Cuando hablamos de calcular campos magnéticos tenemos dos herramientas, una que es Biot-Savart, que nos vale para cualquier geometría en 1D y 2D. Y luego tenemos Ampere, que nos vale para cualquier dimensión, pero solo si tenemos simetría plana o cilindrica. Y plana significa no que sea una chapa simplemente, sino que yo tenga dos direcciones, es decir, que haya un plano de simetría, un plano en el que si yo me muevo no distingo el borde. Entonces, aquí tenemos esa situación, porque fijaos, este plano de aquí, si yo me muevo de izquierda a derecha, como esto es infinito, yo veo la placa de la misma manera, no veo el borde porque el borde está muy lejos. Y aquí igual, si yo me muevo arriba o abajo, yo siempre veo la misma corriente, siempre veo la misma placa. Así que este problema tiene simetría plana. ¿De acuerdo? Cuando tenemos simetría plana, hay una amperiana que es la que mejor nos viene para resolver. Pero si no nos acordamos de la amperiana, lo que tenemos que hacer es deducir cuál sería esa amperiana. Entonces vamos a pensar en esto como una superposición de hilos. Entonces imaginamos que tenemos aquí un hilo, justo aquí en el medio, y quisiéramos ver, por ejemplo, el campo aquí fuera, en ese punto. Bueno, pues nosotros, como esto es un hilo infinito, porque esto sería un trocito de hilo que viene por aquí, nosotros sabemos por la ley de amperes que las líneas de campo son circunferencias concéntricas con este punto. Así que al pasar por este punto, tendríamos un campo magnético que iría en este sentido. ¿De acuerdo? Eso sería eso que he pintado ahí en rosa. Si ahora nos ponemos en otro hilo, por ejemplo, uno que esté aquí, hiciésemos lo mismo, esa circunferencia azul que he pintado, debería pintarla descentrada. Aquí tenemos nuestro punto de partida y ahora lo que hago es añadir aquí otro hilo en este lado. Este hilo en este lado, en este punto de arriba, en lugar de crear este campo que habíamos pintado antes, va a crear un campo que es perpendicular a esta dirección. Como está un poquito más lejos que este, va a ser también un poquito más pequeño. Si ahora cogemos, por ejemplo, otro hilo que sea simétrico respecto a este y nos fijásemos en este punto, en módulo crearíamos un campo igual que el naranja, pero en sentido contrario. Cuando yo sume el vector verde con el vector naranja, nos va a dar un vector que vuelve a ir en esta misma dirección. ¿De acuerdo? Así que si yo voy superponiendo hilos en este plano, la moraleja es que al final voy a tener un campo gordo en este sentido. Y lo hago por aquí abajo un campo gordo en este sentido. Y esta es la pista que necesitamos. Porque si recordáis, cuando aplicamos la ley de Ampere, lo que queremos hacer es hacer, a partir de la circulación, que es una cosa abstracta, que implica un camino imaginario, que es eso que llamamos amperiana, que es esa amperiana, que la podemos llamar de cualquier manera, del campo, lo que nosotros pretendemos en el fondo es escribir esto como b por una cierta longitud. Y para eso lo que buscamos es un campo b, o mejor dicho, un camino diferencial de l, que o bien sea paralelo o bien sea perpendicular, y que luego podamos sacar este fuera de la integral. Entonces, volviendo a nuestro dibujo, da igual que lo hubiese hecho por dentro, porque el argumento sería el mismo, una placa plana va a crear un campo en una dirección paralelo a la placa y otro campo en otra dirección paralelo a la placa. Así que la mejor amperiana que podemos elegir sería un rectángulo que tenga la dirección arriba y abajo de la del campo, es decir, si aquí arriba va hacia la izquierda, pues esta flechita a la izquierda, si aquí abajo va a la derecha, pues la flechita a la derecha. Con eso tendríamos nuestra amperiana 1 orientada. Y luego buscamos que tengamos lados paralelos al campo y lados perpendiculares al campo. Así que ya tenemos nuestra amperiana. Y de repaso lo que hacemos es, etiquetamos esto como 1, 2, 3, 4 y aplicamos la integral de circulación. La circulación será la integral a todo el cuadradito, eso se ha llamado la amperiana 1, pero que en realidad son 4 integrales. La integral entre 1 y 2, la integral entre 2 y 3, la integral entre 3 y 4 y la integral entre 4 y 1. Bien, ya hacemos unos dibujitos de las flechas. Entre 1 y 2 el campo va hacia la derecha. Y el diferencial de L, que es una tangente a este caminito, también va a la derecha. Así que aquí nos va a quedar el producto de los módulos. En el tramo 2, 3 tenemos que el campo, hasta que llego a la mitad, va hacia allá. Y de la mitad para arriba va en sentido contrario. Y el diferencial de L es, como siempre, una tangente a esta dirección. Así que va hacia arriba. Así que estos dos vectores van a ser perpendiculares, por tanto esta integral es 0. Seguimos. En el tramo 3, 4, el campo viene hacia la izquierda, y tal como he orientado yo este caminito, el diferencial de L también, así que de nuevo me queda el producto de los módulos. Y por último, en el tramo 4, 1, tengo que el campo pasa de izquierda a derecha, pero me da igual porque el diferencial de L siempre va hacia abajo, luego el producto escalar de dos vectores paralelos va a ser 0. Paralelo. Aquí también tengo paralelo. Y luego os recuerdo una cosa que tenía la simería plana, y es, si yo cojo este dibujo, voy a pintar aquí el bordeón. Si yo cojo esta rebanada y le diese la vuelta por completo, es decir, es un giro aquí de 180 grados, es decir, lo que de abajo estaría, es que esta flecha se convertiría en la de arriba y esta flecha se convertiría en la de abajo. ¿Eso qué significa? Que el problema es simétrico arriba y abajo. Por tanto, el campo le podría llamar simplemente el campo fuera, y va a ser igual en módulo por arriba y por abajo. Así que, esta integral y esta integral es la misma. Así que esto nos va a quedar dos veces la integral entre 1 y 2 del campo fuera diferencial de L. Y ahora viene la magia de Ampere. Fijaos que, como el problema tiene simetría plana, yo me puedo poner más a la derecha o más a la izquierda. Como esto es infinito, en estas dos direcciones, en módulo, el campo no puede ser más grande aquí que aquí. Eso pasaría si yo viese el borde. Como el borde se extiende hacia allá, eso significa que esto lo puedo sacar de la integral. Y entonces me queda dos veces el campo fuera por la integral entre 1 y 2 de diferencial de L. Y esto es simplemente L en ese cachito. Así que si a este cachito le llamo L, pues finalmente tengo que la integral de circulación a esa amperiana 1 es dos veces el campo fuera por L. ¿Vale? Dicho de otra manera, que por cierto, esto es siempre así para el campo fuera en simetría plana. para el campo fuera en simetría plana. Este calculito en realidad sería igual si yo hubiese cogido la amperiana por aquí dentro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de nuevo, si yo parto el problema por la mitad y le doy la vuelta a la hoja, yo veo el mismo problema por arriba que por abajo. Así que esto nos lo guardamos, ¿vale? Porque esto de dos veces el campo por L nos va a valer tanto para dentro y para afuera. ¿Vale? ¿Qué es lo que cambia? Que cuando yo cojo una amperiana por fuera y hago lo de la corriente en el interior, es decir, me imagino qué corriente atraviesa esta pompa de jabón imaginario, en realidad solo me importa esta parte de aquí dentro. ¿Vale? En cambio, cuando lo hago en el cuadradito pequeñito, la corriente cerrada en el interior solo es este trocito de aquí. ¿Vale? Esa va a ser la única diferencia entre dentro y fuera. Así que tenemos que calcularlo por separado. Empezamos. ¿Qué pasa si estamos fuera? Bueno, pues si estamos fuera tendremos dos por el campo fuera por L igual a mu sub cero por la corriente interior a este camino. ¿Cuánto será la corriente interior? Bueno, pues si leemos el enunciado nos están dando una cierta corriente J. Os recuerdo que la corriente se mide en amperios por metro cuadrado. Así que lo único que tengo que hacer es ver cuántos metros cuadrados tengo encerrados aquí dentro. ¿De acuerdo? Esto es un rectángulo cuya base es lo que hemos llamado simplemente L y cuya altura es el espesor de la placa. ¿Vale? Por tanto, esto será igual a mu sub cero por cuántos amperios por metro cuadrado tengo por cuántos metros cuadrados tengo ahí que es base por altura. La L se tiene que ir porque fijaros que esta L es la anchura artificial que yo me he inventado para esa amperiana y por tanto nos queda que el campo en el exterior el campo fuera va a ser igual a mu sub cero J por D partido por dos que veis que es constante cosa que nos pasaba siempre cuando teníamos simetría plana. Esto lo podemos ver de otra manera con una regla de tres. Si hacemos la trampa de asumir que es infinito aunque no lo sea nosotros tenemos esta placa así imagínate que nos hubiesen dicho que esto mide L y que toda esta placa colectivamente tiene una corriente I y esto tiene un espesor D. Te recuerdo que lo que estábamos haciendo era tratar de ver cuánta corriente atravesaba este interior. Entonces haríamos una regla de tres. Haríamos algo así. Si toda la placa tiene una corriente I cuando atraviesa esta región gris que he pintado de aquí que es D por L mayúscula ¿vale? ¿Cuánta corriente habrá en el interior de esta zona roja? ¿Vale? Que tiene un área mucho más pequeñita. Esto será L minúscula y esto sigue siendo D. ¿Vale? Si hacemos esa regla de tres nos quedaría que la corriente interior sería I partido por L mayúscula por L minúscula. Voy a poner aquí la D y aquí la D ¿vale? Que nos quedaba en el otro lado. Entonces simplemente por cuestión de convenio esto es amperio partido por área le llamamos la densidad J. Esto es como lo habríamos hecho si nos hubiesen dado este dato. En este caso directamente nos dicen que tenemos J amperios por metro cuadrado. Eso significa que si esto fuese un metro cuadrado este cuadradito azul tendría un amperio. si cogiese dos cuadraditos pues tendría dos amperios. Si cogiese tres cuadraditos de un metro cuadrado tres amperios. ¿Vale? Esa es la idea de la densidad. La J digamos en magnetismo en problemas 3D es el equivalente a la Rho en electroestática en problemas 3D. Pues seguimos. Ya tenemos el campo en el exterior. ¿Vale? Ahora vamos a calcular el campo en el interior que en realidad ya no nos lo pedían pero lo vamos a necesitar para el segundo apartado el de fuera el de dentro sí. Pues aquí pasará lo mismo. Tendremos 2B por el campo interior por la longitud lateral de esta amperiana será mu sub cero por la corriente interior a esta amperiana roja. ¿Vale? Y aquí tenemos que tener un poquito más de cuidado si yo tengo aquí un sistema de referencia en el que esto es X y esto es Y que creo que es así cuando me lo dan. Sí. Y eso es Y. Bueno, pues fijaos que esto es el cero en altura. ¿Vale? Pues esto será la coordenada Y. ¿Vale? Este cachito entonces mide Y. Por tanto, esta altura medirá si queréis dos veces el módulo de Y. ¿Vale? O simplemente 2Y. ¿Vale? Así que esto será de nuevo área del rectángulo cuadrocnológico será mu sub cero o J área de la base que es L por altura que es 2Y. Esta L es arbitraria luego se tiene que ir y por tanto me queda que el campo en el interior simplemente ahí se deja el micro por ahí mu sub cero J y ya está porque este 2 se va con este 2 mu sub cero J talla. Si lo dibujamos que sé que nos gusta pero a mí sí el módulo del campo frente a Y bueno pues tenemos que en el mundo exterior hemos visto que esto es una constante que vale mu sub cero J por D partido por 2 hasta D medios perdón porque D es el expreso y ahora acabamos de ver que en el interior es una recta que pasa por cero y justo en D medios vale este valor o sea que el campo magnético por encima sería así si lo pinto por debajo pues sería igual pero como es un vector pues es un vector negativo ¿vale? Bien y ya tendríamos nuestro campo ya podemos responder al primer apartado que nos decía calcula el campo a una distancia un cuarto del centro de la placa así que volviendo a nuestro problema el campo cuando Y es de cuartos será cogiendo este campo interior mu sub cero por J por D cuartos y ya estaría el primer apartado resuelto El primer apartado se encuentra dentro